En los siguientes minutos vamos a conversar con Elías Jawa. Él fue canciller de la República Bolivariana de Venezuela. Actualmente es asambleísta del PSU y también vicepresidente del partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, que actualmente conduce los destinos de ese país. Bienvenido acá al Ecuador. ¿Y cómo se siente en este contexto del ELAB que se está desarrollando aquí en la capital de Quito? Muy bien, porque es el encuentro para la reafirmación en positivo de las ideas justas que defendemos los partidos, los movimientos, los proyectos populares democráticos de nuestro continente. La independencia, la igualdad, todos los derechos para todos los habitantes de nuestros países, el respeto a la diversidad cultural, la ampliación de los derechos y especialmente una reafirmación no solo de lo que hemos logrado, sino reafirmarnos en que tenemos que seguir luchando para lograr lo que nos falta hacia el futuro. Después de varios años en que gobiernos progresistas han estado manejando los países, varios años, en Venezuela 17 años, en Ecuador vamos por la década, en otros países, en Bolivia 10 años, en Argentina 12 años, etc. Como que hay un despertar de la derecha aquí en América Latina, en América del Sur. ¿Cómo está en este momento la situación política en la región? Mira, la derecha siempre ha estado activa. No ha dejado de estar trabajando en contra de bloquear los esfuerzos de nuestros pueblos y sus gobiernos populares y democráticos de avanzar en la ampliación de los derechos de todos y todas los que habitamos nuestros países. Creo que hemos sufrido reveses electorales, el caso de Argentina, el golpe parlamentario en el Brasil, el revés que tuvimos nosotros en la Asamblea Nacional, pero no diría yo que estamos ante un despertar de la derecha, ¿sabes por qué? Porque no hay un despertar de sus ideas, afortunadamente. Afortunadamente. O sea, ya nadie en América Latina, ni en Ecuador, ni en Venezuela, compra a los pueblos, digo, pues, las élites, claro que sí. Las tesis del libre mercado pleno, las tesis de la privatización, las tesis de las bases militares en los países. Esa idea ya no tiene cuerpo en el seno de nuestras sociedades. Por lo tanto, estos triunfos coyunturales que ha tenido la derecha, unos por la vía electoral, aprovechándose de situaciones económicas complejas que atravesamos todos los países producto de la crisis global económica, y otros usando instrumentos inconstitucionales, como el golpe parlamentario. En el caso del Brasil, tenemos la absoluta convicción de que son coyunturales. Pero eso, como ha dicho el presidente Correa y algunos, la expresidenta de Argentina, el plan Cóndor o el plan de siempre está allí, está evidente. Utilizan medios de comunicación, utilizan diferentes recursos y lo están ejecutando. Pero la conciencia de los pueblos va a ser más grande que eso. Nosotros confiamos plenamente en eso. El comandante Chávez a nosotros nos formó en el optimismo. Y no en el optimismo metafísico, con el perdón de quienes profesan en las tesis metafísicas, sino en el optimismo de creer en un pueblo, en nuestros pueblos, que rompieron con todo el modelo neoliberal, que han construido, que han experimentado lo que es la ampliación de sus derechos, que hoy tienen una mayor conciencia de la defensa de sus derechos. Y eso, más temprano que tarde, se va a imponer por encima de las estrategias mediáticas, por encima de las guerras psicológicas, por encima de las guerras económicas a las que nos están sometiendo en este momento. En el caso de Venezuela, los grandes medios todos los días nos dan a conocer que es un país prácticamente inviable, que hay mucha pobreza, que la gente no tiene que comer, que hay muchísimas dificultades. ¿Qué mismo sucede en Venezuela? Mira, es toda una tesis destinada a justificar la intervención extranjera en nuestro país, la tesis de la crisis humanitaria. En realidad, Venezuela tiene problemas puntuales de abastecimiento de algunos productos, claro que lo tiene. Pero mientras hay problemas puntuales de abastecimiento, yo te puedo decir, hace cuatro días comenzaron 10 millones de niños las clases en escuelas públicas gratuitas, con acceso a tecnologías de información, con libros gratuitos, con alimentación escolar para 4 millones de ellos, desayuno, almuerzo y cena. Hay un sistema de salud pública que cubre a toda la población venezolana, que ha sido vulnerado en el suministro de medicamentos, es verdad, pero en cada barrio, en cada campo venezolano hay un médico venezolano hoy día. Hay un gobierno territorial, un pueblo organizado para la producción, para la autoconstrucción de sus viviendas. Estamos construyendo 500 mil viviendas en este momento. Hay una amplia participación y movilización popular en defensa de la revolución. De manera que esa tesis de que Venezuela es un país inviable, de que el socialismo venezolano fracasó, se estrella contra la realidad. De un pueblo que en medio de grandes dificultades, nadie las desconoce, no está dispuesto ni a rendirse, ni a entregar lo que ha logrado, y sí está dispuesto a empinarse por encima de las dificultades para conquistar el futuro. El punto de la discordia en este momento tal parece ser el revocatorio del presidente Nicolás Maduro. El objetivo básico de la actual dirigencia de la Asamblea, desde que prácticamente comenzó a regir los destinos de la Asamblea del Poder Legislativo, es justamente apartar el poder al presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo está la situación en este momento? Sí, eso que tú planteas es muy importante para contextualizar lo que ha sido este año en Venezuela. Después del revés electoral sufrido por la revolución el 6 de diciembre, donde ellos obtuvieron la mayoría parlamentaria, de manera inmediata el presidente Nicolás Maduro como líder de la revolución reconoció el triunfo de la oposición y que habíamos tenido un revés electoral. El 5 de enero fuimos el bloque de la patria, que conformamos la gran alianza patriótica en Venezuela, a instalar y a juramentar al nuevo presidente de la Asamblea Nacional electo por la mayoría contra el revolucionario, en una demostración de nuestra vocación democrática y de nuestro respeto a las instituciones. Ramos Ayub. ¿Cuál fue el discurso inmediatamente de ser juramentado por el plenario de la Asamblea Nacional del señor Ramos Ayub? Es decir, que los próximos seis meses, que por cierto ya transcurrieron y la revolución bolivariana sigue en el poder, iban a buscar una manera de derrocar o salir del presidente de la república. Y finalmente, después de tantas contradicciones al interno del proceso, de oposición de la llamada Mesa de Unidad Democrática, tenían como seis maneras de salir al presidente. Unos eran el golpe parlamentario, destituirlo usando la mayoría parlamentaria. Otra era en la calle exigir su renuncia y provocar hechos de violencia que generaran que el presidente renunciara. Otra era la enmienda constitucional para recortar el periodo constitucional, que era, valga la redundancia, inconstitucional, porque no puede ser retroactivo. Y finalmente, algunos defendían la tesis de revocatorio, que es el único instrumento constitucional. De esos cuatro, el único que tenía viabilidad constitucional era el referendo. Pero para que fuese este año, tenían que haberlo activado o iniciado el proceso de activación en enero, cuando se cumplía la meta del periodo. Pero ellos recogieron firmas y luego dijeron que no les viabilizaron. Déjame explicarte eso. El reglamento establece 270 días. De manera que si ellos hubiesen hecho en enero lo que tenían que hacer, que era solicitar la convocatoria y el referendo, no lo hicieron, porque ellos no estaban de acuerdo entre ellos mismos. Lo hicieron en mayo. Y en mayo se les dio lo que es la primera etapa, que es la recolección de firmas para conformar un grupo promotor que convoque a la recolección de firmas. Así está establecido en los reglamentos del Poder Electoral desde el 2007. No es un reglamento que hemos inventado ahora. Es un reglamento que el Poder Electoral tiene desde el 2007, cuando hubo el referendo revocatorio para la enmienda constitucional. Y luego se autorizó la recolección del 1% de las firmas. Ellos dijeron que recogieron 1.800.000 firmas para conformar el grupo promotor. De ese 1.800.000, 605.000 eran firmas fraudulentas, personas fallecidas firmando, personas que no habían firmado, les clonaron su firma, pues les falsificaron su firma usurpando su identidad. Y otro conjunto de irregularidades. Muchas inconsistencias. 605.000 firmas fueron invalidadas por este tipo de irregularidades. Al final quedaron validadas 400.000 firmas. Y ahora el Consejo Nacional Electoral ha llamado a que el 26, 27 y 28 de este mes, ese grupo promotor, liderizado por la oposición, vaya a recoger la firma del 20%. Ahora, el Consejo Nacional Electoral ha dicho, no es posible, si ellos la recogieran, no es posible hacerlo este año. ¿Por qué razón? Porque los laxos no dan. Los laxos dan reglamentarios. Hay unos días después de la recolección de la firma, hay tantos días para la organización del proceso, después tantos días para la campaña electoral. De manera que hay unos días que llegan, ese cronograma llega al mes de marzo del año 2007, que es de recoger las firmas a finales de este mes, de octubre, del próximo mes de octubre, entonces el referéndum sería para el trimestre del año que viene. Y si gana... Si no hacen correctamente, si no hacen fraude, ¿no? ¿Y qué pasa si el resultado, digamos, mayormente la gente votaría en contra del gobierno? ¿Qué pasaría? Mira, nosotros confiamos plenamente en lo que te decía anteriormente, la conciencia de nuestro pueblo. En primer lugar, nosotros confiamos en que no vamos a llegar a esa situación. La mayoría del país lo que está reclamando es diálogo. Que la oposición y la revolución se sienten a dialogar un mínimo de estabilidad política para superar las dificultades económicas. ¿Hay negociaciones con la mesa? Es lo más importante, ¿no? Ha habido intentos de dialogar con el acompañamiento de la Unión de Naciones Suramericanas y los expresidentes Zapatero, Fernández de Dominicana y Martín Torrijos de Panamá. Esfuerzos o iniciativas que han sido boicoteadas por los sectores más radicales de la oposición que lo que quieren es la violencia y el derrocamiento del gobierno por vías inconstitucionales. De manera que lo que nosotros le hemos propuesto al país la diligencia revolucionaria es vamos a dialogar, vamos a lograr un mínimo acuerdo de coexistencia política y luego vamos a los procesos electorales normales que están pendientes, las elecciones de gobernadores y alcaldes y las elecciones presidenciales en el 2018. Pero una vez que nuestro pueblo haya superado las situaciones que hoy le toca vivir de angustia por los temas de abastecimiento. Una cuestión más. Después de Nicolás Maduro, ¿qué viene? Es decir, el liderazgo del PSUV, a quienes tiene cómo renovar justamente la dirigencia. El chavismo tiene un amplio nivel de liderazgo en todos los niveles. en todos los niveles. Pero nosotros estamos unificados en torno al liderazgo del presidente Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es el líder aceptado por la dirigencia nacional, por las dirigencias estadales, locales, regionales, de los partidos aliados de esta etapa de la revolución bolivariana. ¿Se plantearía una reelección entonces? Sí, sin duda alguna. Es la apuesta que nosotros tenemos. Salir de estas dificultades y que Nicolás continúe, como nos lo pidió el comandante Hugo Chávez, al frente de la revolución bolivariana. Finalmente, ¿el ciclo de los países progresistas ha terminado o no en América del Sur? No, apenas comienza. Apenas está comenzando. Los gobiernos progresistas, nosotros que somos los más antiguos, no llegamos a dos décadas. Tenemos 18 años en el poder. Las oligarquías gobernaron nuestros países por 200 años. De manera que los gobiernos populares, democráticos y progresistas, apenas están comenzando. Y en el camino siempre va a haber dificultades, siempre va a haber reveses. Pero la idea fuerza que hoy mueve a los pueblos de América Latina es la que nosotros defendemos. Independencia, igualdad de derechos para todos, soberanía, democratización política, económica y social de nuestras sociedades, comunicacional, democratización comunicacional también de nuestras sociedades, respeto a nuestra historia, a nuestra diversidad cultural, soberanía sobre nuestros recursos nacionales, eso está más vigente que nunca. Y esos son los instrumentos que nos van a permitir construir el futuro. Gracias por atendernos, señor. Gracias a ustedes. Muy gentil. Hemos conversado con Elías Jagua, él es actualmente asambleísta del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hemos hablado de la coyuntura que viven algunos países de América del Sur y sobre todo lo que está sucediendo en Venezuela. Gracias. 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 Gracias.